Usuarios de la EPS Comeba en Barranca Bermeja hacen llegar sus quejas en conformidad por el servicio que la entidad les presta especialmente en las citas que deben entregarles para la atención médica ordinaria y o especializada. Señores, miren, Comeba EPS, la gente desde las 4 de la mañana para que a las 8 de la mañana le digan que no hay cita. Las denuncias empatizan que los usuarios de esta EPS desde tempranas horas hacen largas filas en busca de la atención médica que requieren y las respuestas que reciben es la que no se puede prestar la atención como se evidencia en este registro de video. A los pacientes que vienen a cita, a asignar cita, cita, ya no hay correspondencia de educación ni presencial. Ya me tocaría que vinieran mañana muy temprano y también se les va a dar repartir entre el servicio. En las noticias ha hecho llegar a la EPS Comeba esta denuncia a la espera de poder conocer de la entidad su respuesta en casos como el que aquí denuncian sus usuarios.